El debate empezó, y adivinen a propósito de qué tema empezó. Los tiempos. ¿Cuánto tiempo habló cada uno el jueves pasado? Campeón. Porque pidieron el ojo de halcón, se hizo el trámite correspondiente ante la computadora, arrojó un informe, y entonces... Campeón mundial, campeón número uno. Carlos Ramela. Pero hay un problema, no es representativa de la medición. Porque en el tercer bloque del programa pasado, Valenti fue sancionado in situ por el conductor y no lo dejó hablar. Ah, claro, porque había hablado demasiado. Claro, entonces en el tercer bloque no habló un solo segundo, cosa que le garantizó no salir primero. Era telegrama. Y además otra cosa. Está bien situar los números en su contexto. La derecha, la izquierda, tiene un 30% más de tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sumado. Es así. ¿Alguna queja más? No, 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 siempre confirmar que Butazón y yo acá somos las víctimas. Ahí me siento hermanado totalmente con mi marcadero. Sí, somos las víctimas. Lo nuestro es pensamiento. Sí, pero la semana pasada, Fernando, subió alto, ¿eh? ¿Ah, subió? Sí, casi casi. Bueno, pero obligado por las circunstancias. Bueno. ¿No van a pedir hoy de nuevo la medición de tiempos o sí? Sí, sí, no, vamos a pedir que acorten un poco. Fiorella Dualde tiene un dolor de cabeza cada semana con el planteo de usted. Vamos a ver si la convencemos. Primer tema, contratapa del semanario Búsqueda Hoy. Las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos. Durante la visita del presidente José Mujica a Washington, D.C., Barack Obama destacó el rol de Uruguay en la región y varios acuerdos comerciales se pusieron en marcha. Además, el gesto del gobierno de aceptar a seis prisioneros de Guantánamo se ganó el agradecimiento de la potencia norteamericana que desde entonces ha dado un trato especial a Uruguay. Pero, si el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, decide cambiar de posición y rechaza la llegada de los reclusos, o sea, en la hipótesis de que sea presidente, esa luna de miel podría verse afectada, según dijeron a búsqueda fuentes del gobierno norteamericano. Por supuesto que el gobierno uruguayo tiene derecho a decidir si quieren recibir o no a los prisioneros, indicó una de las fuentes consultadas. Pero, la buena disposición del gobierno estadounidense con Uruguay, y esa atención a tan alto nivel que existe ahora, puede verse afectada por un cambio de posición, aseguró ese informante. Es lo más nuevo, creo que es lo más nuevo de una larga saga que arrancó a mediados de la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este último giro? Esto es la demostración que la improvisación y la falta de profesionalismo en el manejo de relaciones internacionales siempre pasa a la factura, ¿no? Aparecería que ahora la señora embajadora había ubicado el tema en que había una obligación formal que ya no se podía desconocer, o sea que directamente tuvo una injerencia en los asuntos del país. Esta fuente, que ahora sería alguien vinculado al gobierno americano, cambia la óptica porque ya no habla de obligación. Dice, sí, obviamente que pueden no hacerlo, o sea que no habría tal obligación, pero sí hay una suerte de extorsión o de advertencia sobre el nivel de relaciones. Yo creo que todo esto es una muestra más de las cosas que ha hecho muy mal el señor presidente de la República, más allá que sé que no van a compartir conmigo. Este tema era un tema que había que haberlo tratado a nivel nacional de otra manera. Por supuesto que la Constitución dice que tiene que haber una resolución por Consejo de Ministros y aprobada o autorizada por el Parlamento. Mujica decidió con su almohada, según una de sus más originales frases, estos no son refugiados ni nunca lo podrían ser. O sea que de alguna manera, evidentemente, el gobierno del Frente Amplio, con total frivolidad y sin mucha importancia, viola nuevamente la Constitución de la República. Pero al margen de todo eso de la Constitución, si hay un tema que merece ser considerado política de Estado, donde tendría que haber consultas, donde tendrían que haber contactos con la oposición para explicar cómo es, cómo fue, qué se va a hacer, es este tema. Y sin embargo, el gobierno ha ninguneado a todo el resto del sistema político y no le ha dado ningún tipo de información de ninguna naturaleza. Ahí está el germen del problema, de los errores y de las complicaciones que ahora nos puede crear, porque nadie quiere estar mal con Estados Unidos, pero cuando las cosas se hacen mal, terminan mal. Fernando. Yo creo que hay que contextualizar y ubicar la problemática de los presos de Guantánamo en una situación general en la cual las relaciones internacionales de Uruguay, y muy especialmente con Estados Unidos, se han profundizado y han llegado a un nivel en el que, digamos, podemos decir que son mucho más que satisfactorios. Y esa satisfacción en las relaciones con Estados Unidos no pasa por intercambio de notas o de mensajes, sino básicamente por un incremento en las relaciones comerciales, en las relaciones de cooperación internacional, etc. En ese marco, yo creo que una postura, que no es oficial, por supuesto, de autoridades norteamericanas o de fuentes citadas por búsqueda de cercanas a Obama, lo que plantean es una realidad clarísima. Es decir, un gobierno puede sentir que otro gobierno toma una medida que no le resulta conveniente, y las relaciones se distancian o se enfrían o se alejan o se deterioran, por decirlo de alguna manera. ¿Ha ocurrido eso? ¿Ha ocurrido con Argentina? ¿Ha ocurrido con otros países? ¿Recordemos cuál era el relacionamiento con Argentina antes del año 2004? ¿Recordemos cuál era antes del año 2009? Yo lo que creo es que los presos de Guantánamo, yo no voy a entrar en una discusión jurídica de si son refugiados o no son refugiados. Son seres humanos. Son seres humanos que fueron secuestrados de sus casas, porque no sé si la gente lo sabe, no fueron capturados en un campo de batalla. Fueron secuestrados de sus casas, con nocturnidad y alevosía, en distintos países de Medio Oriente. Fueron llevados clandestinamente en vuelos secretos a cárceles clandestinas, ubicadas en Europa, algunas en Polonia y otras a bordo de portaviones norteamericanos, en el Mediterráneo. Y de allí fueron llevados también clandestinamente y en secreto a Guantánamo, que como todo el mundo sabe, no tiene estatus jurídico alguno. Son seres humanos. Son seis seres humanos a los que Uruguay accede a traer aquí, en condición de seres humanos que requieren un trato más justo. Ayer Fernández Huidobro, hablando en Canal 4, utilizó la expresión esta, la perejiles, que Guantánamo está lleno de perejiles, y dio una explicación al respecto. Las personas que han estado presas ahí, dijo, son víctimas de una estafa pergeñada por los países aliados a los yanquis. ¿Por qué? Dice Fernández Huidobro que Estados Unidos, violando todas las normativas, le agregó una estupidez. A sus aliados en Afganistán o en cualquier otro lado le ofrecía plata por conseguir gente de Al-Qaeda. Salían a cazar cualquier cosa por los miles de dólares que obtenían a cambio. Mafias, escuadrones de la muerte intervinieron, y así se capturó gente que no tenía nada que ver. Después los estadounidenses se dieron cuenta, dice Fernández Huidobro, de que los habían jodido, y que les habían mandado una cantidad de perejiles, como se dice en la jerga, garrones, tipos que no tenían nada que ver. Yendo al principio del tema, aquí Estados Unidos le está advirtiendo al Partido Nacional, al Partido Colorado, decía la oposición, si ustedes cambian la línea impuesta por el Frente Amplio, impuesta por la izquierda, cuidado, va a haber represalias, va a cambiar el humor de Estados Unidos respecto a ustedes, ¿no? Se habrán cambiado los tiempos, ¿no? Se habrán cambiado los tiempos. Ahora los amigos de Estados Unidos son la izquierda, y los amenazados son el Partido Nacional y el Partido Colorado. Es interesantísimo de observar esto. Ya había pasado, ¿no? Ya había ocurrido en el pasado. Aquí en el pasado la izquierda quería poner bases militares norteamericanas, y tuvo que ser el Partido Nacional el que dijera, no, no, fue Luis Alberto Herrera que le dijo bases norteamericanas en el Uruguay, no. Y el Partido Comunista las pedía, y otros las pedían. Esto es lo mismo. Estamos en una situación, no digo lo mismo, no se puede equiparar. Pero digo, aquí tenemos a la embajadora Reynoso y a una fuente del gobierno norteamericano amenazando a un futuro gobierno que no sea del Frente Amplio, y le está diciendo, cuidado, si ustedes no traen a los de Guantánamo, si no los traen, se las van a ver feas, ¿eh? Va a cambiar el humor, los vamos a tratar mal. Qué lindo, ¿no? Digo, realmente, yo me gustaría saber qué piensa la gente. Eso es injerencia. Toda la gente. Eso es intervención. Bueno, descarada, absurda, pero además en un tema como el de Guantánamo, que empezó mal parido, que empezó mal, que ya se sabe que fue canjeado por el viaje de Mujica a la Casa Blanca, para atraer a seis personas que más allá de cuál es el origen, si son sospechosos, si son terroristas, si son seres inocentes, si son padres de familia, más allá de eso, son personas que nos traen aquí al Uruguay un problema que no es nuestro, que es el tema del Islam, es el tema del terrorismo, es un tema que no queremos, que los uruguayos no queremos, y anoche, bueno, salió una encuesta de cifras que dice lo que grita la calle desde hace mucho, que casi el 60% de la gente no quiere a la gente de Guantánamo acá, así como quieren a los sirios, pero no quieren a los de Guantánamo, no los quieren, y solo hay un veintitantos por ciento que aceptaría que vengan los de Guantánamo. Y ese mal humor de la gente respecto a la traída de estos seis de Guantánamo fue lo que obligó al presidente Mujica, hace un par de meses, a tener el avión parado allí cuatro o cinco días, y finalmente a negarse a que vinieran, porque sabía que es altamente impopular traer a estas seis personas. Repaso los números a los que aludía recién Mercader, la encuesta de cifras divulgada ayer en Telemundo, la idea de recibir a presos de Guantánamo le parece mal al 58% de los uruguayos, la considera bien el 24%, y no opina el 18%. Si se compara con el sondeo de abril, quienes desaprueban la iniciativa crecieron, ocho puntos más son ahora, quienes la aprueban bajaron, seis puntos, y los que no opinaron bajaron dos puntos. Bueno, si hay temas que chocan con la campaña electoral de la peor manera, son dos que están presentes en este episodio, que son las relaciones internacionales y los temas humanitarios. Empecemos por las relaciones internacionales. Yo leyendo esa noticia me da gana de que no vengan los presos, vamos a entendernos claro. Es decir, a mí ningún gobierno me presiona para que algo haga el gobierno uruguayo con ese tipo de filtraciones o declaraciones. No me siento para nada comprometido, no es lo que motiva la actitud del gobierno uruguayo y por lo menos mía, que yo apoyo con entusiasmo esta actitud de brindarle refugio a seis personas. Por lo tanto, a mí eso no me influye en absoluto, al contrario, lo rechazo. En cuanto al tema humanitario, si este tema se tratara fuera de la campaña electoral, como yo pienso muy bien de todas las fuerzas políticas uruguayas, estoy seguro que esto no pasaría, vamos a entendernos claro. Yo no creo que la gente, digamos los dirigentes políticos, frente a una situación en la que seis personas tienen todos los requisitos para buscarle una solución, porque es lo peor que se puede decir de la situación internacional de derechos humanos que existe hoy. Pero además donde Uruguay tiene una historia, una tradición. Nadie dice que en el Uruguay hay guerrilleros colombianos, hace varios años, refugiados, sin mucha alaraca, en conocimiento de la oposición, porque en la comisión donde se discutió esto estaba la oposición, y nadie dice nada. Y el gobierno colombiano lo acepta perfectamente y tenemos las mejores relaciones. Nadie dice que esa ley por la cual se los puede acoger en el Uruguay, a estas seis personas, que por otro lado, no sembremos sospechas, porque por algo Estados Unidos se los quiere sacar de arriba, porque no tiene manera de inculparlos de nada. Si no los procesaría, lo mandaría a preso. En Estados Unidos en eso tienen leyes, como la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría procesarlo 60 veces. No pueden, porque es un atropello total. Entonces, yo creo que en este caso, la ley que hoy la explicó el diputado del Frente Amplio, Martínez Huelmo... Tú estás aludiendo la entrevista que hicimos temprano, a raíz de la que habíamos hecho ayer con el diputado Jaime Trobo del Partido Nacional. Martínez Huelmo decía, y es la posición del oficialismo, incluso del Poder Ejecutivo, que este asunto no requiere aprobación parlamentaria, porque lo que va a ocurrir es un reasentamiento. Eso ha dicho, por ejemplo, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Beléla Herrera. Es un reasentamiento. Y lo que se está procesando se rige por la Ley de Refugiados 18.076, que habilita al Estado a recibir a las personas que posean tal calidad, otorgada por ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y el asunto se discute y se aprueba en la CORE, la Comisión para los Refugiados. Donde, por ejemplo, hay un representante del Partido Colorado, en la CORE. Hay una serie de subsecretarios y hay un representante. Y estoy seguro que a nivel institucional, este tema, discutido dentro de tres meses, o discutido hace un año, sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, además, no es casual. El Uruguay tiene dos condiciones por las cuales el tema del refugio es un tema de tanto valor. Primero, su tradición. Y el hecho de que los partidos políticos en Uruguay no se hayan dividido en torno a un instituto de este tipo y lo hayan votado por unanimidad. Y segundo, su historia. Miles y miles y miles de uruguayos fueron refugiados, incluso viajaron a la Argentina, fueron puestos en peligro por el golpe, fueron declarados por ACNUR y se los llevaron como reasentamiento. Así que, por lo tanto, esta situación es hija, mala hija, mala hija de una campaña electoral que a veces usa cualquier cosa. Yo creo que hay que corregir varias imprecisiones. La primera, que me disculpe, Fernando, es de Fernando, cuando dice, este es un tema humano, personas secuestradas, tal, tal. Si Estados Unidos violó una ley o 50 leyes, es un problema de Estados Unidos. Uruguay no puede hacer un análisis meramente humanista de la situación, sino que tiene que necesariamente hacer un examen jurídico de la situación. La segunda precisión es que, más allá de lo que diga el diputado del Frente, toda la cátedra, y pocas veces hay tanta unanimidad, de derecho internacional, sostiene que aquí no es aplicable el estatuto del refugiado. El refugiado, primero, es el refugiado el que pide el refugio, no un país que lo tiene preso. Primera distinción que es esencial. Pero la otra, el refugiado supone que uno está en su país de origen o en su país de residencia habitual, y está siendo acosado o perseguido, o de alguna manera corre riesgo a su integridad física. Nada de eso se da acá, acá es otra situación. Este es un invento del Frente Amplio, como tantas veces, que ponen a algún abogado a buscar cualquier excusa jurídica que no existe para fundamentar lo imposible. Pero al margen de lo jurídico, Esteban, tú decís, son gente que no ha hecho nada, son gente buena, están estudiados, están analizados, pero ¿por qué el presidente Mujica no tuvo entonces la delicadeza de llamar a los líderes de la oposición y compartir con ellos la tan buena información que tiene? ¿Por qué no actúa como un estadista? Las cosas que hace el Partido Nacional, por ejemplo, que se enteraron a través de la prensa, ¿no? ¿Por qué tiene que estar todo el país, incluido nosotros, salvo los privilegiados que tienen acceso a las fuentes del Frente Amplio, sin saber de qué estamos hablando? Este es un tema que merecía otra transparencia, otro respeto por las minorías, por la oposición, otro diálogo. Si son tan buena gente, Esteban, y no le hicieron mal a nadie, había que saberlo, había que probarlo, había que analizarlo. Pero acá estamos presos de otra chantada de Mujica, que dijo que esto lo resolvía sin considerar a sus tesores del Frente Amplio, con su almohada. Y el señor Mujica tiene que saber que acá hay constituciones, y no armada. Vamos con un minuto per cápita, a ver si lo logramos. Lo primero que quiero aclarar es que yo no dije que era un tema humanitario. Yo dije que yo no sabía, jurídicamente, si eran refugiados, sino que eran seres humanos. Primero, aclaración. La segunda es que lo que Mujica dijo que iba a resolver con su almohada no era si los traía o no los traía, sino cuándo se tomaba esa decisión. Y yo creo que acá hay un elemento que a mí me parece que es importante, que es la sutileza en la modificación de algunos términos que convierten un hecho determinado, que puede ser puntual, más o menos acordable o más o menos en desacuerdo, en una gran bola de nieve. Entonces, volvemos al tema de la injerencia internacional, de la intervención extranjera en el proceso político uruguayo, de que la ida de Mujica a Estados Unidos era prácticamente una afrenta porque se producía en un año electoral. Es decir, toda una serie de elementos que llevan a que el desprevenido oyente que pueda estar escuchando la radio sin tener mucha información nacional suponga que Uruguay está siendo víctima de una manipulación múltiple por parte de organismos internacionales, de otros países, de embajadores, que terminan por modificar el mapa político del país de cara a las próximas elecciones. Yo creo que eso no es así. Y creo que hay que tener cierta ecuanimidad para analizar cada uno de los aspectos de este asunto. Aquí hay dos hechos reales. Dos hechos reales. Uno, el gobierno de Estados Unidos hace saber que verá con muy malos ojos que no se reciba a los presos de Guantánamo si el gobierno no es del Frente Amplio. Ya se sabe que si gana el Frente Amplio, lo dijo Mujica primero, lo refrendó Vázquez después, va a recibir a los presos de Guantánamo. Pero la embajadora, y ese es el segundo hecho de Estados Unidos, dice cuidado, esta es una obligación de todos. Nos enteramos que el país ha asumido una gran obligación. Para que el país asuma obligaciones, la Constitución dice que hay que pasar por el Parlamento. Pero dejémoslo de ahí. Hoy el observador agrega otro dato allí. Dice que la Cancillería Uruguaya y la Embajada de Estados Unidos intercambiaron meses atrás una nota diplomática en la que el Estado Uruguayo se comprometió a recibir a los seis presos que llegarán de Guantánamo, según dijeron fuentes, diplomáticas y políticas. Aparte, el gobierno se comprometió con los reclusos en otro documento, pese a que, bueno, se han mantenido los dos, los dos textos en reserva. Y luego se explica que las notas reversales son instrumentos que usan los cuerpos diplomáticos de los países e implican una formalidad mayor que una carta normal, pero no son un tratado. Los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos consideran que no se necesita un tratado porque los presos llegarán en carácter de refugiado y, por tanto, están amparados en la ley 18.076. Sí, eso demuestra lo malo que es hacer las cosas en periodo preelectoral. Digo, porque está todo impregnado el tema electoral. Tan impregnado está, repito, que todos conocemos el episodio del avión norteamericano, avión militar, que fue a Guantánamo, esperó para cargar a los seis presos. Ellos ya estaban aprendiendo clases de español, les habían dado mapas de Uruguay, los habían entrevistado desde acá y en el último momento el gobierno uruguayo dijo no, no vengan porque electoralmente no nos conviene. Probablemente porque el gobierno ya tenía estas cifras de las encuestas. Ya sabía que a la gente no le gustaba que vinieran. Pero, repito, aquí el gran problema es tenemos a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora, que el presidente de la República ha declarado la mejor diplomática que ha tenido Estados Unidos en su historia, que es una exageración y una barbaridad de todo punto de vista. Tenemos a esta diplomática metiendo la nariz en nuestra campaña electoral, amenazando a los candidatos, diciéndoles, señores, ustedes están obligados, no se les ocurra, ¿eh?, apartarse del trillo, en una actitud que es inadmisible y que en otros tiempos la izquierda hubiera repudiado ampliamente y que ahora yo no entiendo por qué la izquierda está tan callada y tan sumisa a lo que dictan desde Estados Unidos. Es rarísimo. Esteban, yo no estoy sumiso... No, 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 pará. No, no, pero una aclaración por lo que leyó... A ver, ¿cuál es la aclaración de Carlos brevemente? Mujica ya aclaró hoy de mañana que no hay nada firmado, que no hay ni notas reversales firmadas. Está en el diario de hoy, lo aclaro, porque esa lectura de recién puede confundir. Claro, lo que yo leí está en el observador en papel. ¿Tú decís que después hubo puntualizaciones de Mujica? No, 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 en el país de hoy hay una aclaración de Mujica que dice que no firmó nada. En el país. Ah, mira, eso me lo perdí. Yo no estoy sumiso para nada. La embajada de Estados Unidos en esto no tiene que tener ninguna injerencia, no valen las amenazas, y es más, creo que el favor que nos hace electoralmente este caso es absolutamente nulo, como ustedes manejan las encuestas. Lo que pasa es que a veces moverse solo por las encuestas, incluso en los temas humanitarios, es bastante pobre. Ahora, yo digo lo siguiente. ¿Qué particularidad tienen los partidos tradicionales? A la hora de hablar de comercio, con Estados Unidos, si hay que desnudarse y bañarse con agua de colonia, todo el mundo de acuerdo. Ah, y no hay problema. Si hay que, en materia financiera, hay que hacer cualquier cosa para que entre una naranja, que tuvieron 40 años, que entraron una naranja dentro media, hay que hacer cualquier cosa. Eso fue Mujica, ¿no? Ahora, si se trata de temas humanitarios, ahí se ponen de principio. Cuando en el Uruguay, hay una ley, absolutamente votada por todos, donde es obvio que no va a pasar algo como está pasando en Guantánamo, por una razón muy simple, porque no hay en la historia de las situaciones internacionales un país que tenga en una base militar a gente que no tiene ni siquiera posibilidad de pedir refugio y que se creó una situación de este tipo. Pero la ley no se aplica, entonces. Bueno, se aplica... Díctenotra. Se aplica perfectamente la ley porque son los seis personas las que piden refugio. Ahora, ¿qué sensibles están con los temas constitucionales hasta que les toca? A ver, ¿qué hubiera pasado si Tabaré Vázquez hubiera hablado entre 300 oficiales de la Marina en la escuela militar, como lo hizo Bordaberri en plena campaña electoral? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido el aquelarre. Pero no pasó nada. No pasó nada. Nadie dice nada. Y Mujica participa en un sketch de las 690 para selecciones. No pasa nada. 300 oficiales de la Marina en la escuela naval escuchando al candidato del Partido Colorado proponiendo nada menos que usar el ejército y la Fuerza Armada en actividades de policía. Mi abuela tiene un biombo. ¿Qué tiene que ver? Que lo venda. Que lo venda. Está fuera de moda. Estás hablando de cualquier cosa. Ustedes hablan de constitución cuando les conviene. Aquí lo que digo es me llama mucho la atención es decir estuvieron 20 años en el gobierno haciendo los que les importaba 20 de a uno 180 años. Me llama mucho la atención que la izquierda defienda tan calurosamente a Estados Unidos yo no lo defiendo cuando del gobierno de Estados Unidos y lo dice la contratapa de búsqueda está amenazando al próximo gobierno uruguayo y diciéndole los vamos a mirar con mala cara y los vamos a perjudicar y ese es un mensaje al Partido Nacional y al Partido Colorado que es inadmisible y la izquierda debería cerrar filas junto con los dos partidos tradicionales y decir no aceptamos injerencias no aceptamos amenazas yo no las acepto las están aceptando porque están defendiendo yo no las acepto y las rechazo porque no son al Partido Colorado del Partido Nacional son al Uruguay Seguimos en Tertulia de Jueves seguimos con Antonio Mercader Esteban Valenti Carlos Ramela y Fernando Butasoni encuentran ustedes que se está dando una injerencia extranjera en la campaña electoral esta pregunta de algún modo apareció recién en el primer tramo de esta tertulia hablando del caso de los precios de Guantánamo y de bueno declaraciones de la embajadora de Estados Unidos o los trascendidos que publica hoy búsqueda atribuidos a fuentes del gobierno de Estados Unidos pero Antonio quería avanzar más todavía Sí, sí, sí yo la verdad estoy sumamente fastidiado con la injerencia extranjera en las elecciones uruguayas no me voy a referir a la embajadora de Estados Unidos ni a Estados Unidos me voy a referir a un acto que ocurrió el lunes de la semana pasada en la auditorio de Antel donde la secretaria ejecutiva de Cepal Alicia Bárcena participó en una videoconferencia hizo un fuerte elogio del Frente Amplio de la acción de los gobiernos del Frente Amplio habló de la patria de Artigas y Sereñi no de la patria de Artigas y tantos otros que pudo haber mencionado no digo que podía haber mencionado a Sereñi y a Indamaiz y terminó diciendo terminó con un eslogan que era una semisonrisa para la campaña de Vázquez diciendo vamos bien vamos bien la secretaria ejecutiva de Cepal debería saber que la Cepal es un organismo dependiente de Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina es políticamente neutral no debería ingerir no debería entrometerse en la campaña electoral uruguaya no debió participar en un acto de la campaña del doctor Tabaré Vázquez ahí estaba Vázquez ahí estaba Astori si tú estás hablando de las conferencias temáticas que se desarrollaron los lunes ahora en el mes de septiembre allí en la torre de las telecomunicaciones mucho menos aprovechar su cargo para mandar un mensaje de simpatía claramente hacia el Frente Amplio yo me dediqué además a mirar quién era la secretaria ejecutiva de Cepal cuáles eran sus antecedentes y me encontré con una maravilla esta señora fue viceministra de un gobierno del PRI el mismo gobierno del PRI que fue recontra acusado de corrupción que cayó envuelto en escándalos de corrupción que trajeron después el final del PRI pero además es el mismo gobierno del PRI me refiero al gobierno de De La Madrid de Miguel De La Madrid que amañó las elecciones y se las hizo perder a Cuauhtémoc Cárdenas que todo el Uruguay el mundo entero sabía que las había ganado a Cárdenas y sin embargo se la dieron al candidato del PRI esta señora integraba ese gobierno o sea que esa señora que integró un gobierno neoliberal amañador de elecciones y corruptos se permite meterse en la campaña electoral uruguaya en un acto de Tabaré Vázquez para elogiar al Frente y para decir que desea que vamos bien en la patria de Artigas y Sereñi ese es el tipo de injerencia que es inadmisible y que el Frente está permitiendo y prohijando me encanta que Mercader haya traído ese tema porque había sido cubierto por un manto de silencio total porque nadie se anima a hablar de esto digamos ¿qué es lo que había sido cubierto por un manto de silencio? el evento del 22 la complicidad la complicidad es de dos personas una es de Alicia Bárcena que lo que hizo es simplemente un relato de cifras de cómo está el Uruguay eso es lo que hizo y es abrumador y desmintió sin decirlo que lo que había sucedido en Uruguay hubiera sido el producto del viento de cola dijo que ningún país en América Latina había aprovechado de esa manera las buenas condiciones y enfrentado las malas condiciones y habló 17 minutos porque yo lo lo controlé lo vi en el video que tengo absolutamente de los datos del Uruguay así que todo lo que trae Mercader sobre es una funcionaria del PRI etcétera es todo para tratar de desmerecer un hecho de fondo y es que comparado con los 20 años de gobiernos anteriores los 10 años del gobierno del Frente Amplio son absolutamente diferentes en resultados en política en todo lo que ellos han tratado de tratar por la positiva pero en realidad ni lo entendieron ni lo van a entender nunca no dice no dice por ejemplo que también habló Enrique Iglesias en ese mismo evento que no tiene limitaciones pero que notoriamente tiene una implicancia política eso no tuvo importancia pero no representa ningún organismo internacional no representa a un organismo como la CEPA vamos a hablar de uno a ver nació en España entonces puede ser considerado una influencia aunque fue canciller de la república yo también nací en España ¿qué tiene que ver esa? por eso vos tenés una influencia absolutamente inaceptable que un español nos venga a decir estas cosas y que un italiano tenga que contestarle entonces yo lo que digo es que UNICEF que se ponga a opinar sobre el tema de la campaña a la baja es natural porque es un retroceso de tal magnitud para el Uruguay que les molesta les molesta que a ver les molesta ahora porque durante muchas décadas lo que decía la embajada norteamericana era palabra santa influía de manera determinante las elecciones entonces yo como lo rechazo terminantemente lo de la embajada norteamericana pero me parece que un organismo internacional que opina sobre las políticas públicas económicas tiene todo el derecho a hacerlo y lo hizo de una manera muy sobria muy seria y todo con datos todo con datos abrumadores seguimos vamos al otro lado de la mesa yo creo que se vuelve a dar permanentemente la contradicción entre eventuales contenidos llamémosle así y formas está claro que una funcionaria de un organismo internacional no puede hacer referencia a la patria de Seregni porque esta no es la patria de Seregni el Uruguay no lo hizo Seregni por más que el frente quiere hacer creer que el Uruguay apareció o nació con el frente amplio este país fue un país famoso honorable orgulloso de sí mismo respetado internacional mucho antes que el frente amplio existiera o sea que esta señora tendría que haberse acordado de otros muchos antes de hablar de la plata de Seregni y ni puede terminar su disertación diciendo repitiendo un eslogan de campaña no fue exactamente vamos bien parecido entonces Esteban volvemos a lo mismo en la vida hay principios hay valores hay aspectos que hay que respetar una funcionaria de esta categoría de un organismo internacional no debió hacer esa intervención así fuera a favor de mi partido o a favor del tuyo no debió hacerlo pero el tema de las injerencias es un tema reiterado en el frente amplio por el cual el país ha pagado carísimas consecuencias los más memoriosos se acordarán que en el 2004 Kirchner venía al Uruguay periódicamente a hacer actos de campaña uno de ellos en el Paraninfo Universidad de la República donde dijo un discurso prácticamente de político del frente amplio una grosería una cosa inadmisible pero el frente amplio todo en la primera fila lo aplaudía y se reía con él porque le servía porque era funcional porque para el frente amplio no existen los principios los valores los criterios las normas existen las conveniencias nada más que todo eso ahora ¿qué pasó después? Vázquez llegó al poder y Kirchner le golpeó la puerta y le dijo amigo mirá que te ayudé mirá que hablé para vos fui a Uruguay me aplaudiste y le reíste ahora quiero los favores y Vázquez le dijo no y casi casi terminamos en la guerra llamando al amigo Bush o sea las injerencias que toleró Vázquez que en febrero del 2000 2004 2005 le comunicó a la izquierda que entre otras cosas la planta celulosa de Río Negro era parte de la herencia maldita de Valle y ya se iban a ocupar después se desarmó se cayó las mentiras quedaron de manifiesto y Kirchner que era un rencoroso perdido y también un hombre de poquísimos principios como lo eran los otros los pasó por arriba y Uruguay estuvo sufriendo y sufre hasta hoy el enfrentamiento que se dio por aceptar aquel primer pecado original las injerencias de Kirchner y su gobierno en Uruguay aplaudidas en ese momento por todos ustedes mientras hablaba Carlos a su lado Fernando decía no, no con la cabeza no, porque ¿qué pasa? porque me parece que el tono en el que nosotros tenemos que abordar incluso por respeto a la audiencia que tenemos que abordar estos asuntos merecen ser analizados con más mesura con cuidando un poco los adjetivos cuidando un poco las conceptualizaciones yo creo que la vinculación que se da naturalmente por afinidades ideológicas por políticas o por relacionamientos incluso de amistad durante los gobiernos de los partidos tradicionales a partir de 1985 hubo aquí muchísima vinculación con gobernantes presidentes figuras importantísimas del mundo de la cultura del mundo de la política yo creo que y se dieron también en plenas campañas electorales es decir yo creo que hay que distinguir y hay que separar un poco las aguas y entender que en un mundo que está totalmente interconectado globalizado que se pueden sostener videoconferencias sin ningún problema con cualquier parte del mundo y que todo el mundo está en conocimiento de lo que está pasando en otras partes recibir ideas opiniones reflexiones de personalidades que son muy importantes porque esta señora la señora Bárcena había una especie de silogismo Bárcena fue viceministra del PRI el PRI era un partido que amañó unas elecciones por lo tanto la señora Bárcena amañó unas elecciones ese gobierno del PRI ese gobierno del PRI yo creo que hay que tener un poco más de serenidad a la hora de mirar de observar y de reflexionar a propósito de elementos como ese como la intervención de un funcionario internacional de alto nivel de altísimo nivel con un respaldo internacional muy importante porque si no no hubiera llegado a ese lugar y a ese cargo que hace una mirada sobre la situación actual del Uruguay sobre el proceso que ha vivido el país en los últimos años hablando de injerencias la de la embajada o la embajadora de Estados Unidos en Montevideo no ha sido denunciada solo desde tiendas del Partido Nacional también desde adentro del propio Frente Amplio Partido Comunista faltó agregar a toda esta serie que estamos comentando la declaración que emitió el Partido Comunista a raíz de la información de que la embajadora se había reunido con varios candidatos presidenciales para plantear la integración de nuestro país del Uruguay al acuerdo de Asociación Transpacífico el Partido Comunista expresa su rechazo a esta nueva manifestación de prepotencia e injerencismo imperialista en los asuntos internos de nuestro país Uruguay es un país soberano e independiente con los dos gobiernos de Frente Amplio contribuido a construir instrumentos de integración política donde América Latina con voz propia habla por primera vez sin injerencia a Yankee como UNASUR y la CELAC un asunto tan delicado y clave como la inserción internacional de nuestro país debemos resolver las y los uruguayos y la embajadora Yankee no tiene nada que hacer ni decir en ese proceso pero no dice nada yo estoy de acuerdo están de acuerdo exactamente lo que yo también dije perdón yo quiero lo dicen en lo de Guantánamo entonces pero yo estoy esperando el comunicado del Partido Comunista indignado por lo que dijo la embajada quisiera decir una referencia sobre lo UNICEF que se ha mencionado aquí UNICEF es una oficina también de Naciones Unidas igual que CEPAL forma parte del sistema de Naciones Unidas se dedica a las causas de la infancia no me queda claro si de la adolescencia pero si de la infancia tiene todo el derecho tiene todo el derecho de la UNICEF a dar su opinión tiene todo el derecho de la UNICEF a pronunciarse y a decir nos parece que bajar la edad de imputabilidad está mal eso es una cosa y la acepto lo que es inaceptable es que haga una campaña de propaganda en medio de la campaña electoral de que haya spots perdón de que haya spots publicitarios de figuras conocidas pagados por UNICEF para ponerse contra un plebiscito que los uruguayos tenemos que definir dentro de 20 días ¿qué es eso? nunca se había visto un organismo de Naciones Unidas haciendo una campaña propagandística pagando spots publicitarios en los medios poniéndose de acuerdo para que la gente diga no a la baja digo tres cosas primero pobre la verdad están perseguidos por todo el mundo y organismos internacionales me duelen terriblemente segundo sobre el tema de las declaraciones le pido a todos los oyentes están en video que vean qué opinó la secretaria ejecutiva de CEPAL para tomar Uruguay como referencia de política económica internacional la prensa internacional también los persigue no sé si lo han visto salen todos los días artículos ahora salió The Guardian sale todos los días un artículo a favor de Uruguay que persigue a los pobles blancos y colorados y sobre materia de relaciones internacionales la diferencia es que Tabaré Vázquez cuando tuvo que poner por delante no las simpatías y no los acuerdos y asumir toda la consecuencia lo hizo y nos bancamos construimos la planta lo que ustedes nos pueden mostrar un ejemplo de ese tipo excepto Luis Valle ¿un ejemplo de qué tipo? porque las relaciones carnales con Menem las relaciones carnales con Menem cruzaron los dos gobiernos de los partidos tradicionales y no pasó nada entonces no se sientan perseguidos no da mucho reto se nos alargó mucho este tema no volvamos en Uruguay al Uruguay al enano llorón volvieron al enano llorón lamentablemente hay cosas que son tan disparatadas que no se pueden aceptar en silencio porque los huestes de Esteban Valentí estuvieron contra la planta celulosa no votaron el acuerdo con Finlandia dijeron públicamente que estaban en contra y le dijeron a los argentinos que la iban a desarmar eso fue antes de las elecciones cuando ser opositor y que todo estuviera peor era el mejor negocio que podía existir ahora que tú ahora quieras decir que fue una virtud después darse vuelta como el cangrejo y decir públicamente soy un infame mentiroso un infame mentiroso te engañé y soy tan vivo que ahora te digo que no y generar un conflicto internacional eso es la falta de principios del Frente Amplio y su candidato a la presidencia de hoy eso es lo que es no mezcremos todo no es todo lo mismo Esteban vos no sos habiendo estado en el gobierno de Valle no sos el más indicado para dar clases de relaciones con la Argentina nosotros no nos arrastramos a pedir disculpas en dos oportunidades con el gobierno se han arrastrado más allá del menudeo y del chisporroteo yo creo que la audiencia se merece que queden claros los conceptos y el principal concepto de esto yo creo que es que vivimos en un mundo interrelacionado interconectado en el que todo se sabe automáticamente el otro día hubo una importantísima conferencia en Estados Unidos sobre temas agroalimentarios ¿quién fue la estrella? Tabaria Guerre Tabaria Guerre y artículo de dos páginas en el diario El País de Madrid que supongo que también estará persiguiendo a la oposición uruguaya diciendo Uruguay le da de comer a 25 millones de personas podía darle de comer a 50 y explica cuál ha sido el proceso de reconversión del agro uruguayo en los últimos 10 años ¿no dice que los camiones andan a 15 kilómetros por hora en el norte? son las 10 y 22 minutos antes de que se termine la semana vamos a discutir con ustedes una noticia de estos días que dio mucho que hablar ¿desde cuándo? desde el viernes ¿no? la corte electoral rechazó este lunes las impugnaciones presentadas contra la candidatura del ex ministro de economía Fernando Lorenzo que encabeza la lista a diputados en Montevideo del nuevo espacio y la alianza progresista la lista 99738 los recursos argumentaban que Lorenzo no puede ser candidato por haber sido procesado sin prisión por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna ¿cómo vieron ustedes esto? bueno varias acotas varios comentarios el primero de ellos es que obviamente no se puede hablar mucho de este tema hasta no conocer los fundamentos de la resolución si se había prometido que la resolución saldría 24 o 48 horas más tarde sin embargo bueno todavía no apareció ¿no? resolución que obviamente como toda resolución de un órgano formalmente existente en la estructura jurídica uruguaya nos guste o no nos guste no somos frentistas por eso hay que acatarlo y respetarlo plenamente más allá que se pueda discrepar y las personas como nosotros que no tenemos cargos en organismos o en poderes que puedan tener algún tipo de incompatibilidad lo podemos hacer este el tercer comentario que quería hacer es que creo que cualquier reclamo que se hubiese hecho hasta respecto no había que haberlo hecho solamente por el ciudadano Lorenzo sino que había que haberlo hecho por todos los que están eventualmente en la misma situación no se justifica está saludiendo por ejemplo al intendente Walter Simer por supuesto que en ese caso es del partido nacional si considero que la constitución dice A y que se aplica de tal manera tanto está afectado Lorenzo como Simer acá no hay diferencias ni hay diferencias ni hay diferencias de por qué el lugar en la lista pueda estar el señor el tema es si la constitución se cumple o no se cumple con respecto a los argumentos que puede haber no me voy a adelantar porque quizás me los contestan y quizás tienen que tener razón en alguno de ellos no he encontrado hasta ahora ninguno que me sea totalmente satisfactorio el que más escuché que era que había una ordenanza una acordada de la corte del año 2007 de la Suprema Corte de Justicia lo único que puedo decir ya la Suprema Corte de Justicia está buscando la manera de deslindarse hoy de mañana lo dicen los diarios están los ministros individualmente estudiando el asunto porque dan la impresión de que van a revisar esa acordada esa resolución pero lo que está claro es que ninguna acordada de la Suprema Corte de Justicia puede modificar la constitución de la república si la constitución dice una cosa y la corte saca una acordada que es el último eslabón de la cadena de resoluciones de una Suprema Corte de Justicia totalmente administrativa el tema no sería así pero reitero el tema de los argumentos habrá que completar su análisis el día que estén publicados y se conozcan hoy en búsqueda el doctor Martín Rizo Ferran catedrático de Derecho Constitucional explica su punto de vista en esta materia él sostiene que sí que Lorenzo está habilitado y lo detalla de manera muy ordenada muy clara cuando dice que si nos rigiéramos estrictamente por la constitución por el artículo 80 de la constitución efectivamente habría una objeción a la candidatura de Lorenzo y de Simer también digo yo pero de todos modos si se agrega la convención americana de derechos humanos que está por encima de la constitución allí dice él claramente lo que ocurre es que es una posición muy particular sobre eso puede ser candidato es muy particular y que incluso por lo que me dijeron la corte ni la recogió porque es una expresión particular porque incluso si bien se ha sostenido que Uruguay en su momento estableció una reserva con respecto a algunas de las disposiciones de esa convención el carácter de la reserva no afecta lo que concretamente la convención implica en este caso en particular Yo quería referirme a otra cosa y es subrayar la actitud del propio Lorenzo todos sabemos que si él tiene un proceso en marcha si es hallado culpable y condenado en caso de que sea electo va a perder automáticamente la banca porque esa elección no implica fueros en aquellos casos que son anteriores a la misma sin embargo él en una actitud que yo creo que desde el punto de vista ciudadano y político incluso es muy loable y reafirma el carácter de la personalidad del propio Lorenzo decidió postularse y presentarse en las elecciones sabiendo que no estaba como ha ocurrido en otras ocasiones que no estaba consiguiendo fueros en caso de ser electo porque considera que debe estar en la trinchera política desde el lugar que él considera más adecuado a pesar de todo lo que eso implica como por ejemplo esta nueva exposición pública y estos nuevos cuestionamientos de parte de la oposición yo creo que el caso de Lorenzo será definitivamente sellado por la Suprema Corte en un sentido o en otro pero a mí me interesaba subrayar la actitud del propio Lorenzo que podría haber dicho bueno me retiro me voy para mi casa me callo la boca dejo que todo se acalle sin embargo con su postura con su postulación y con su participación activa en la campaña política se puso a sí mismo una vez más en la palestra creo que eso desde el punto de vista cívico es muy valioso yo aplaudí en su momento cuando el entonces ministro Lorenzo decidió renunciar porque afrontaba la posibilidad de un proceso cuando fue citado por el juzgado ya no como testigo sino como indagado tuvo la sensibilidad de renunciar en la medida que era procesado como lo dijo él para ser un ciudadano del fuero común ciudadano común creo que esa actitud no se compadece con esta otra es decir a mí me parece que del punto de vista político no lo juzgo del punto de vista jurídico del punto de vista político fue un error del astorismo o de la lista de Michelini de ponerlo como titular como titular como en el primer lugar en la lista de candidatos a diputados a un hombre que está procesado bien o mal procesado justamente dejémoslo de lado pero creo que del punto de vista político no convenía no era bueno no era bueno para el sistema legal uruguayo no era bueno para el sistema político decir bueno tenemos un procesado y lo vamos a poner como el estandarte en el primer lugar como la estrella ojo comparto la opinión también de que poner en las listas gente que está procesada es un error o sea que mi opinión alcanza también el caso de Colonia mira vuelvo a la carta de Martín Rizzo Ferran que después que hace toda esa explicación de tipo jurídico incluye un subtítulo que es otras perspectivas para finalizar debo señalar que me extraña la relevancia que se ha dado públicamente a la discusión jurídica lo verdaderamente relevante a mi juicio debe analizarse con una óptica política y ética es aceptable que un ciudadano procesado por un delito contra la administración pública sea candidato él dice Martín Rizzo dice esta es la verdadera cuestión y no es jurídica sino política y ética bueno te agradezco a Martín Rizzo y a Emiliano decir que yo estoy planteando la verdadera cuestión es política y no debió estar primero en la lista no debió afirmar perdón tú planteas que no debió estar Rizzo dice que es la verdadera cuestión no que no debió estar pregunta él planteó una pregunta bueno creo que la pregunta la está respondiendo Rizzo no me voy a amparar en la opinión digamos de Rizzo no Rizzo da una opinión jurídica muy importante y pone el acento en un tema político muy importante estoy totalmente de acuerdo no hay nada peor que desengañarse de alguien y yo que tengo un gran respeto por Ope Pasqué por su trayectoria etcétera la verdad que en este episodio lo he visto además sufriendo un daño impresionante tratando de explicar por qué hacía la denuncia contra digamos contra Lorenzo y no contra el candidato blanco de Colonia y poniéndose él a definir si valía la denuncia porque uno podía salir y el otro porque no podía salir era realmente indiscutible absolutamente y habla bien de los dos representantes del Partido Nacional de la Corte Electoral que votaron porque les parecía incoherente una situación y otra y el representante del Proba que también votó y dicen que fue uno de los argumentos más odios lo escuché incluso al presidente de la Corte Electoral hablando de eso 8 a 1 fue el resultado ¿no? fue 8 a 1 fue abrumador segundo el tema político está en discusión ¿y quién no tiene que zanjar el tema político? la ciudadanía es decir ¿qué juez supremo más importante hay que Lorenzo que sabe que esta postulación no lo exime desde el punto de vista penal jurídico de nada absolutamente de nada ponga incluso a discusión cosa que le costó mucho a Lorenzo ¿en manos de quién? en manos de la gente a ver la actitud de Lorenzo sobre toda su trayectoria no solo sobre haber sido procesado o no porque Lorenzo no fue solo eso en su vida es una trayectoria política fue ministro de economía fue un cargo importantísimo pero el gobierno lo pone todo arriba de la mesa para que lo juzgue el supremo juez de la opinión ciudadana el voto una anécdota que no tiene que ver con polémica pero me llama la atención la corte resolvió este recurso a las 21 y 52 del día viernes no, no, no la junta la junta electoral de Montevideo después fue la corte el lunes 4 a 1 establecieron de que el recurso había que interponerlo lo dice la ley 48 las hábiles pero entendieron que sábado y domingo son hábiles para la junta porque están trabajando los fines de semana con lo cual obligaron a que el recurso se interpusiera antes de las 10 de la noche del domingo en un momento en que no se podía consultar ningún tipo de oficina nada porque estaba todo cerrado en el país un poco raro un poco apurado de más entre la multitud de mensajes a propósito de los temas que tratamos posiciones a favor de unos o de otros aparece también cada tanto como cada tanto el gaucho limareño que me dice don Emiliano los jueves cuelgo les pica en la chacra ¿sabe? ¿por qué? no hay mejor espantapájaros gracias gracias Carlos Ramel Antonio Mercader Fernando Butazón y Esteban Valenti gracias hasta la próxima hasta la próxima de la chacra Gracias por ver el video